En la cancha aparece el rebaño sagrado. Está el conjunto de Efraín Flores en el terreno. Ya se juega en el Jalisco de Guadalajara, Chivas e Inter de Porto Alegre el encuentro de ida. Jugada peligrosa contra Nilmar, tiro libre para Inter. El pelotazo cruzado para buscarlo a Marcao. El rechazo que va a buscar Magrao, saca Reynoso. Y viene el contraataque de Ramón Morales. Allí viene el pase al costado para la llegada de Solís. Se viene Solís, que bien la hizo. Bueno, esto tiene que ser gol. El centro para Arellano. Ahí está, ahí está, ahí está. No. Falló Arellano, no lo puedo creer. De la que se salvó Inter. Gran contraataque de Chivas. Condujo bien Ramón Morales, dio el pase en tiempo y forma. Pero la gran jugada fue de Solís. Hubo corner. Ahora viene Andresinho, a ver qué hace Andresinho. Intenta el autopase. Topetazo de Reynoso, tiro libre para Inter y amarilla para el zaguero. Viene otra vez el árbitro paraguayo. Allí vendrá el remate del 10. ¡Alex! El arquero Hernández, el arquero Hernández no pudo indio. ¡Qué atajadón del arquero de Chivas! ¡Qué bien le pega Alex! Aquí viene justamente para Alex... ¡Nilmar Hernández dos veces! La segunda de casualidad, porque Nilmar le pifió a la pelota. En la primera tuvo alguna responsabilidad Hernández, porque si bien el balón le pica cerca de su posición, podría haberlo atrapado sin rebote. Nilmar está habilitado. Sí, podría haber hecho más segura la primera intervención, después tiene suerte. Se rehace rápidamente, es cierto, tiene velocidad de reacción, pero Nilmar no la engancha bien. ¡Qué bien abrió Arellano para Ramón Morales! Viene con Solís, pues ahí viene el 9. Se viene Ramón Morales, el centro para Arellano. ¡Increíble! Solo estaba Pina. Era el primero otra vez para Chivas, y no lo es. Armó toda la jugada Arellano. Se tiró atrás, salió del ruido, metió un cambio de frente. Fue a buscar al área y recibe este perfecto centro de Ramón Morales. Solo entre Guiñasú y Álvaro. Todo Inter miraba, no cabeceó bien, le dio con el hombro. Arellano, muy participativo y resolutivo en la maniobra. Ahora, pero ineficaz era el último toque. Eso le baja un poco la calificación, pero ha sido el mejor de su equipo. Nilmar, Alex, Kevin Leiciero, Magrao. Cerca, muy cerca del primero Inter. Rompió Anderginio con su cambio de ritmo. No la pudieron sacar los mexicanos. Y de gol siempre, claro, Alex. Alex de primera resuelve todo. Lo simplifica con esta habilitación para Magrao, que no le pega bien. Intenta cruzar el remate. No le da de pleno esa pelota. Pero cada intervención de Alex es un martillazo al partido. Y un destello de calidad. Traslada a Guiñazú. Más atrevido Inter ahora, Anderginio. Gran pase para Nilmar. Ahí está. No puede Reynoso. La cachetea Hernández. Viene Guiñazú. Y ahora sí el arquero. Ahora, el pase es hacia adelante. Pero podía tocarla con la mano Hernández. No había intención de Reynoso de dársela. Reynoso la saca. No, no, la quiere rechazar. La quiere rechazar. No es un pase, no. O un paso adelante en este caso. Le quedó ahí atrás. La quiso tocar con la zurda. No pudo. Quedó enganchada en los pies de Reynoso esa pelota. Viene Chivas en centro para Pina. Otra vez solo. Y lo vuelve a perder Pinita. Bueno, fallaron Bolívar e Indio. Ninguno marcó a Arellano. Definitivamente impreciso para el último toque. Llero 3. Anderginio. Alex clarifica todo con Magrao. Nilmar. Reynoso lo espera. Se viene Nilmar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Inter! Nilmar excepcional definición por lo simple que fue. Chivas 0, Inter 1, Nilmar. Habíamos dicho que ese bloque, Alex Anderginio-Nilmar, complicaba a la defensa de Chivas. Magrao se sumó con el último pase. Nilmar recorta muy bien sobre Reynoso. Se fabrica el espacio para sacar este latigazo con la derecha. Todo bien hizo Nilmar. Lo encima va Eze y Mejía. Gran pase para Alex. Lo espera Pato Araujo. Engancha Alex. Llega para el gol Anderginio. El arquero travesaño no puede Nilmar. Ramón Morales al córner. Alex hoy la rompió. Allí va Nilmar. Falta de Mejía. Lo inventó Nilmar. Allí va Alex. ¡Alex! ¡Bien! 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 Alex liquidó el partido en el Jalisco. Chivas 0, Inter 2. Alex, un maestro para patear. ¡Él es crack! ¡Él es crack! Dos pasos de carrera. El pie de apoyo al lado de la pelota. Quiere volar. Da un par de pasos. Y Hernández dice, es demasiado para mí. Un remate clínico. No la cuelga del ángulo porque termina a media altura. Ahora le da altura y el balón baja bruscamente. Puso una barrera alta que además salta. Fíjense la altura que toma esa pelota y cómo baja abruptamente. Un golazo. Se terminó la primera semifinal. Silbidos para las Chivas. Ganó Inter y ganó muy bien. 2 a 0 con goles de Nilmar. Y una joya de Alex de tiro libre.